Con este miércoles de ceniza estamos iniciando el tiempo de la cuaresma y el tiempo de la cuaresma es una oportunidad. 40 días enfocados en la conversión, en el cambio profundo, en el interior. Jesús fue al desierto y durante 40 días estuvo allí haciendo sacrificio, preparándose. Como los atletas, todo el que quiere conseguir algo hace un sacrificio. Cuando queremos conseguir algo bueno tenemos que hacer sacrificio. Si queremos conseguir algo bueno en la Pascua tenemos que tener una cuaresma en sacrificio. Y por eso el sacrificio de la cuaresma es un entrenamiento espiritual. Sacrificios de cuaresma son esa oportunidad para ejercitarlos.